Hola, soy el Cardenal Baltasar Porras y quiero compartir contigo un mensaje. José Gregorio Andante representa para la Iglesia Venezolana el que hay un laico, un hombre, un científico, un cristiano, un ser entregado completamente a su país para poder superarlo y un hombre abierto a todas las formas de pensar porque sus mejores amigos con quienes ejerció la medicina, muchos no pensaban como él y sin embargo todos ellos tuvieron el sentido de trabajar para el bien del país. Gracias por ver el video.